bienvenidos a su canal eliana con dios hoy les presento una historia y moraleja del mundo animal hoy fuimos al campo y nos encontramos con este perrito siempre que vemos a un perrito desconocido es normal que sintamos miedo y pensé y si es rabioso y me muerde y lo saludé me arriesgué entonces le picó algún bichito le llamé y él me miró ahí me di cuenta que no era bravo aproveché y le tomé varias fotos esta fue la que más me gustó de ahí no dejó de mirarme ni yo a él por si ladraba salir a montarme en el vehículo al parecer ninguno confiaba en el otro eso es normal cuando no hay confianza moraleja acércate con cuidado a los desconocidos obsérvalos antes de entrar en confianza los dos fuimos precavidos e hicimos bien los perros son mascotas muy amorosas y casi todos fieles a sus dueños si tienes la posibilidad donde vives de tener uno te hará mucho bien gracias por haber disfrutado de este vídeo por favor regálanos un like suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones síguenos en eliana con dios simple site puntocom no 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 no